Ya ha llegado el momento de disfrutar de otra emocionante, pero emocionante carrera en nuestro siguiente segmento, esto es, del Baúl de los Recuerdos, en Los Haces de la Pista. En Los Haces de la Pista recordaremos la victoria del Tordillo Evaristo, padrillo actual de Lara San Miguel, ganándose el clásico dedicado a dos puntales del hipismo nacional, Don Carlos y Don Fernando Eleta Almaram. En el medio Deep Blue, en la parte interior, tenemos también tratando de buscar camino a pobres más pobres, Neptuno está de último cuando giran la primera curva, Badon Rouge tiene el comando por un cuerpo, Celta se coloca segundo, en el tercer puesto por dentro alterador, en el cuarto lugar por el medio, tenemos también buscando camino a pobres más pobres, después está corriendo England Road, Evaristo, Temprano en la parte de afuera, en el medio está Wind Dancer, después tenemos tratando de buscar camino también a Petit Fair, en la recta de atrás, Badon Rouge tiene el comando por un cuerpo, en el segundo lugar está Celta, en el tercer puesto afuera va pasando Evaristo temprano, Badon Rouge tiene el comando, Evaristo por fuera, colocándose segundo con alterador, cuando buscan los últimos 800 metros por dentro, Badon Rouge tiene el comando, una cabeza alterador en el medio, está segundo Evaristo en la tercera posición, en el cuarto lugar pobres más pobres, de quinto está Wind Dancer, después está moviendo Celta, la punta la defiende Badon Rouge, un cuerpo en la buena, alterador segundo Evaristo corre tercero, cuando buscan los últimos 500 metros, la punta la está defendiendo Badon Rouge en el riel, Evaristo afuera presionando, alterador en el medio, en el cuarto lugar está Wind Dancer y vienen hacia la recta decisiva, el comando lo defiende Evaristo por fuera, dominando el comando sobre Badon Rouge, en los últimos 300 metros Badon Rouge, repitiéndole por dentro a Evaristo, Evaristo y Badon Rouge luchan por la punta, en los últimos 200 Evaristo tiene el comando, Badon Rouge segundo alterador está tercero, Evaristo sacando Pampa, en el clásico Carlos y Fernando Eleta, Evaristo el ganador, Badon Rouge ocupa el segundo puesto, el tercero para alterador. Y de esta manera llegamos al final de otro interesante programa de Ipica al Instante, el primer programa del 2013, esperando que haya sido de su completo agrado. Bueno y vamos a tener muchísimos programas más durante este año y también te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales, a través del Twitter, del Facebook y también en YouTube para que encuentres todos los videos de Ipica al Instante. Ipica al Instante por Cableón de Sport, donde somos tan fanáticos como tú. Ipica al Instante por Cableón de Sport, donde somos tan fanáticos,